Música Desde lo técnico fue muy complejo porque no tenemos la logística Claro Que hace falta, digamos, para hacer streaming X cantidad de personas De modo que el procedimiento fue fácil Me filmé por una cuenta determinada de tiempo Y algunas indicaciones de carácter y de velocidad Y subimos esa grabación a un grupo de chat Y armamos los que tocan esta vez Y cada uno miraba las indicaciones que yo daba y el tiempo Y tocaba encima de esa indicación Y uno por uno los mueve y más de una vez cada uno Porque en cada devolución Ya, eventualmente alguna corrección que hacer O no, rectificación o alguna diferencia De modo que fue un trabajo muy, muy intenso Y eligieron esa pieza musical ¿Por qué cuestión, Pedro? Esa obra que es de las más sencillas Junto a la orquestación, digamos Pero una de las más complejas Por la cantidad de información que tiene Es el área de una suite para cuerdas de Bach Que en realidad es un cuarteto de cuerdas El cual duplicamos Y además porque humanamente era lo que Podíamos hacer con la tecnología a nuestro alcance Nos gustaría hacer Ojalá pudiéramos con toda la orquesta Alguna otra obra más Pero elegí esa obra porque Por otro lado A mí Me produce una sensación de De magnitud Con pocos elementos Que no encuentro en otros autores Ni en otros obras Son épocas especiales, particulares Me imagino que Tienen que sobrellevar la cuarentena Como todos la vamos haciendo Y participar de este tipo de cuestiones Desde lo artístico Es también un desafío, ¿no? Es un desafío Por otro lado Nos mantiene Más o menos cuerdos Y afortunadamente Podemos seguir haciendo Lo que tanto amamos Quédate en casa Quédate en casa Quedamos en casa Nos quedamos en casa Nos quedamos en casa